bienvenidos a esta conexión maravillosa que el universo trae para ti quiero que prestes mucha atención porque si estás aquí esta lectura interactiva te pertenece quiero que cierres tus ojos te concentres te conectes te recuerdo quedarte hasta el final del vídeo para que así puedas sacarle provecho y también puedas recibir todas las bendiciones y todo lo bonito que el cielo y el universo tienen para ti vamos a ver con tu energía que va a pasar que viene a tu vida cómo estás ahora y cómo está tu persona especial ok mira te veo una transformación cambios si te has sentido realmente desvalorado o desvalorada como que sientes que eres una persona que no ha sido correspondida como tal si eres una persona que tiene mucho para dar para compartir te estás viendo a ti misma como una persona muy importante muy valiosa y es como lo que realmente eres aquí mira van a ver ofrecimientos en tu vida los cuales no vas a aceptar porque ya no vibras con esa energía y ya ya no estás en ese punto energético y no vas a sentirte mal ni culpable ni nada porque conoces tu valor sabes lo que mereces ok vas por un comienzo vas por nuevos comienzos mira tú ya del pasado muchas cosas ya no perdonas y sanas liberas sigues adelante esta es una energía de sanación nuevos proyectos quieres todo nuevo y de cajón y así así debe ser tú realmente deseas una estabilidad emocional familiar sabes de esas veces cuando cuando necesitas estar bien eres armonía en tu familia en tu casa si ya tienes tu familia y tu hogar eres una persona que le gusta el complemento algo bien algo en seriedad si mira aquí puedo ver a alguien que ya te echó el ojo ok que viene a ofrecerte que viene hacia ti a ofrecerte algo muy importante estás en una energía de juicio de hecho todo lo bueno que has hecho en tu vida se te va a retribuir tienes la carta del infinito del juicio de la luna todas las agresiones que te han hecho todo lo negativo eso malo que viviste también se le van a regresar a las personas donde generaron esa esa situación mucho tiempo tú estuviste en una energía de estancamiento sentías que no no avanzabas ni para adelante ni para atrás ni para bien ni para mal como que sentías que era lo mismo y empezaste a darte cuenta porque tal vez en tu grupo social si te juntabas con amistades tal vez si te si se ponían al tanto de lo que estaba pasando en sus vidas te dabas cuenta que en tu círculo social pasaban muchas cosas y tú sentías que no tenías nada de qué platicar porque en tu vida todo seguía de la misma forma aquí había como una energía de estancamiento y tú empezaste a cuestionarte qué está pasando por qué me sucede te está haciendo esto entonces al parecer tú tú sentías que todos fluían avanzaban con sus vidas y muchos de ustedes empezaron a preguntar qué está pasando conmigo hay algo por qué no avanzo por qué me quedo en una en una misma energía y hacía muchas preguntas y parte de esto mira te voy a decir algo parte de esto es algo que a pesar de que no te dejaba avanzar tú lo intuías tú lo sabías sí y aquí había una persona me llega una energía de hombre y es una persona que estaba empeñado sí porque me voy a referir a una energía masculina porque es lo que estoy sintiendo ahora mira esta persona está desgastado cansado siento que esta persona siendo un hombre que tenía muchas cosas sentía mucha envidia sí sentía mucha envidia coraje yo no siento que esta persona como tal haya tenido una conexión sentimental contigo no lo siento de esa forma pero si a ustedes les resuena en la parte sentimental también aplica ok para la que no aplique en la parte sentimental es una persona que estaba en su círculo familiar social esta persona está muy deteriorada esta persona se puede enfermar fue una persona demasiado conflictiva peleonera aquí veo que se comparaba contigo contigo celos competencia envidia un hombre con una energía muy negativa bastante pesada una vibra muy oscura conflictiva peleonera esta persona te peleaba mucho y siento que esta persona no te caía bien y tú no sabías ni por qué como que no te va la confianza la seguridad de tener un acercamiento hacia esta persona y esta persona siempre te estuvo bloqueando energéticamente tiene una energía bastante fuerte bastante con su pura mente y pensamiento te mandaba malos deseos no quería verte feliz o realizado o realizada en proyectos en unión por eso es que esta persona trae una energía kármica está cansado deteriorado esta persona se puede enfermar porque tiene una energía muy fea no te puedo explicar aquí con detalle como como tiene pero todo lo que esta persona hizo a escondidas o a tu espalda lo que habló lo que dijo es una energía de engaños mentiras traiciones es una persona que no quería que recibiera sus bendiciones fíjate una cosa fíjate fíjate esta carta este es algo de repartición la persona que recibió que dio que expresó van a recibir un dharma por el buen trabajo y las personas que se dedicaron a dañar a no vivir su vida al estar causando problemas conflictos van a recibir su karma lo que ellos dieron esta persona ahora tiene una energía muy baja siento que que la rabia lo levanta siente cólera por dentro sabe de esas veces como que se levanta con la con la rabia pero veo a alguien que le viene un golpe muy fuerte en cuanto a su salud hay un deterioro en esta persona y si se nota bastante vamos a ver que más querían verte caer querían verte caer estuvieron pendiente de lo que tú hacías de lo que no hacías la torre la representación del quererte ver en el suelo pero le viene un golpe muy fuerte te quisieron bloquear obviamente te quisieron limitar los caminos que tú no pudieras avanzar era tanto el coraje tanta la envidia de esta persona que pudo haber dicho en muchos lugares sobre ti de hecho pudo haberle hablado hasta tú si estás en relación hasta tu propia pareja pudo haberle dicho algo sobre algún comportamiento inventos habladurías chismes porque marca fuertemente a una persona que hizo todo lo posible por verte en el piso por verte caer quiso poner tu vida de cabeza eso es gracias a la envidia toda la maldad todo eso negativo que todos los días todos los días hablaba decía soltaba ese veneno y ahora una energía muy baja muy baja con muy poquita energía y porque no 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 quiere tampoco entender que ya tú estás en una oportunidad nueva y te tengo que ser sincero no hay arrepentimiento siquiera ahora no hay arrepentimiento esta persona sigue ahora como te digo está deteriorado de salud la está pasando muy mal porque se le ha regresado tú tienes una protección tienes una guía que día con día te lleva por el camino del bien que día con día te escuda de todo lo negativo y como has crecido ya ya sientes que tu vida está en otro plano más positivo más emocional más estable por eso desde el principio te dije hay una transformación oportuna específica y positiva es algo maravilloso que te llega a ti y tú eres el tipo de persona que siempre ha dado de buena manera y eso a mucha gente no le gusta eso a mucha gente le puede molestar sobre todo a este hombre que te he dado las características te he dicho y tú sabes quién es porque tu intuición no te falla tú conoces quién es esa persona que te ha mal puesto que ha dicho que ha hablado pudo haberte puesto hasta en contra de mucha gente mucha gente te veía de forma diferente tal vez viste fuiste notando como ciertas personas se iban alejando de tu vida y como te digo mira en tu círculo social cuando tú estabas todos tenían algo que decir de su proyecto de su vida todo bien todo color de rosa y tú pues no decías nada porque tal vez no te iba tan bien como va a empezar a irte ahora porque esta etapa de crecimiento de estabilidad de formarte de recibir nada nadie lo detiene ni la envidia ni la maldad ni el coraje nada tienes la protección divina en este momento te lo aseguro tienes una protección maravillosa del cielo del universo de los ángeles qué bonitas campanas entonces tú poco a poco ha ido soltando has decidido definitivamente decir hasta acá esa persona que se trague su veneno de eso puedes tener la seguridad pero tú has decidido crecer has decidido seguir y eso es muy bonito eso es maravilloso porque sabes una cosa en tu vida no cabe el odio no cabe el resentimiento suelta todo eso negativo síguelo soltando síguelo soltando porque es momento de crecer de avanzar de seguir esta persona pasará a segundo plano síguete protegiendo siempre recomiendo algún baño alguna velita algo que te ayude a mover la energía mantente firme mantente estable gracias por acompañarme gracias por estar aquí el universo te abrace te guíe y te lleve por el camino del bien hecho está la misma el La misma Gracias por ver el video